Los sacerdotes del Archidiócesis de Valencia han participado hoy en un encuentro en el Seminario Mayor de Moncada, cuyo salón de actos han llenado por completo, en el que han analizado, en grupos de trabajo también, 116 propuestas aportadas en las últimas semanas por los propios párrocos, para aplicarlas en la vida de la diócesis, tanto en parroquias, comunidades religiosas, colegios, universidades y familias. El objetivo del encuentro, que ha estado presidido por el Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha sido recopilar las aportaciones, sugerencias y propuestas por sacerdotes y comunidades parroquiales sobre los grandes temas que ocuparán la vida de la diócesis a lo largo de este curso. En el encuentro, el Cardenal Cañizares ha anunciado que el año santo jubilar teresiano, con motivo del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, se ampliará en la diócesis de Valencia hasta el próximo 28 de marzo, cinco meses más de lo previsto inicialmente, que era hasta el próximo 15 de octubre, festividad litúrgica de la Santa Abulense. Entre nosotros ya ha anunciado desde aquí que se prolonga en la diócesis de Valencia hasta el 28 de marzo del año 16. Es entonces cuando verdaderamente concluyen las fechas del centenario del nacimiento. Es providencial tener esta centenario. Es providencial tener la figura de Santa Teresa porque es la figura clave de la renovación en el siglo XVI y XVII y también en los momentos cruciales que estamos atravesando. Así, en el encuentro, se han estudiado, entre otras, propuestas en relación con el signo de la familia, el año eucarístico de santo cáliz, el año de la misericordia, el encuentro europeo de jóvenes de Tese, en Valencia, sobre el que han informado un grupo de voluntarios, o la próxima Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia 2016. Jornada Mundial de la Juventud